Hola, gracias por ver el video y visitar el canal Live. Estuve pensando que esta información sería importante para ustedes. Si quisieras olvidar algunos historiales de tu vida personal o de negocios en Facebook, requeriría mucho tiempo editar uno por uno los comentarios y posteos. Además de tener que perder el tiempo por asuntos que ya ni vale la pena tener en tu Facebook, sabías que hay una manera fácil y rápida de deshacerse de todos tus viejos mensajes de la red social. Te presento una característica extremadamente útil cuando se trata de actualizar tus páginas y publicaciones y garantizar una buena reputación en línea con solo unos pocos clics. Con esta aplicación, vamos a borrar en forma fácil y segura nuestro historial por fecha, nombres y posteos. Muy fácil, si tienes que quitar cosas como te amo, te odio, insultos, quejas de alguien y posteos molestos o publicidades. Es muy simple, solo tienes que navegar hasta el registro de actividad del menú y seleccionar un filtro específico a la izquierda de la página. Cuando la extensión está en ejecución, no interrumpas ni hagas clic en ningún lugar dentro de la página de Facebook Post Manager y en lo posible trata de no estar interactuando con amigos. Recuerda bajar la velocidad si tienen una PC vieja, una conexión lenta o si la página deja de responder. Tengan en cuenta que esta extensión no pone en riesgo sus cuentas de Facebook, solamente automatiza y acelera el proceso como si lo estuvieran haciendo ustedes pero rápido. Les voy a dejar el enlace directo aquí abajo por si no pueden encontrar la aplicación con el buscador de Chrome. Recuerden que esta aplicación es gratis, es todo por esta semana. Nos encontramos pronto, un especial saludo y sean felices. Gracias. 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 Gracias.